Música Toda la banda con la mano arriba, arriba chamacos Claro que si, 25 de diciembre en Grajales, Puebla Música Todo confirmado, la presencia de sonido samurái Todo gratis, sonido sorpresa, allá en Grajales, Puebla A ver chamacos, chamachos, con la mano arriba, arriba, arriba Que se escuche perrón, el grito de guerra Que se escuche perrón, arriba, arriba los que tengan su chela Escúchenla La presencia para saludar a los niños del futuro Máximo Cerdán Barrio de la Segunda Once Porque los niños se piden juguetes Y los prisioneros Su libertad Somos los niños del futuro del Barrio de la Once Ya nos venimos a reportar El chamaco, el zorro, el chilenas, el bombas, el místico, ha chegado Ese güey es el lanzador, ¿verdad? No más que este güey es un pendejo Bueno, pues para la princesita, vale Ay, mami, riquis El monte es el neto, el bote y el chiquis Ese chiquita, el yairas El mole, el cheto, el rana Ese tropalla Y el famosísimo chato Pinche chato ¿Dónde saliste, güey? Toda la banda de Máximo Cerdán Bienvenidos a bordo Vámonos rápidamente Sonido Sonido Lion 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 Vámonos rápidamente con la música sabrosa Sí, señor, porque los pinches chamacos están bien ansiosos de pura pinche huepa No chinen, cabrones Se van a volver bien hueperos como el pinche Lion Que se fue a San Luis Potosí Y regresó con el pinche huepa ¿Por qué? Porque la banda se lo pidió Vámonos rápidamente con la música con huepa Como digo, quizás ¡Laten perros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó a pa! ¡Aaah! ¡Y! ¡Padrote! La música perrona Organización Crisler ¿Cómo se escuchan las arpetas? Pero vamos a alzar las manos, las manos que se escuche bien perron Y vamos a bailar la música chingona Pero con las manos arriba como se escucha el huepa Y como se trabaja el huepa Toda la banda con la mano arriba, arriba ¡Al estilo huepa! ¡Al estilo huepa! Organización Crisla Ley La 18 Cerda Venga ¡E, e, 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 su amor Máximo Cerdanzu, mi chamaco el Tudum Manolo, ese chido el muero, ese mudo el bombón, mi chamaco el Juan Vivi, ese Ergalpita, ese Colina el chinga, ese Raña Pita bola, el Nico el Choco, ese Tripa con el Lulón, ese Comal el Chapo, ese hechizo loco, hoy y siempre con el perro. Ya lo dijo Resorres, ay mamachita, ya dijo la banda más maldita, hermanos plus, chicas plus, ahí está para el Maicon, ese Vale, ese Chus, ese Gola, ese Chucha, toda la banda Chacho, ese Jairo, Oxeno, ese Mosco, ese Gwecho. Ese Che, ese Loco, ese Gris, esa Miri, esa Jessy Llegó, esa Cheli, esa Mariana Y si, todas las que faltaron, hoy y siempre con el padrotazo Se bailan la brincando y jalando Venga y dice, la música con clase, donde el pinche Lion le nace Agüiwis, sonido Lion El Rey Pérez, ajijo, mercenario 100% La gente de San Antonio Pérez, chamacos desconocidos Ese corfe y pollo, ese chistoso pelo, mi chamaco el Buda Ricky Naturalito, ese virus, llegó el caca loco, ese marce chistoso Ese pijo y pollo, yuyi, Oriel Chester, ese monche nanan Chicas Jasper, ese señor toda la banda Gasper Llegó la hermosa Esther, esa Daisy, Patty, Gabi Llegó la Miriam, Evelyn, esa Kali, esa Jose Magdalene La Minerva Mari, Mari Sol, esa él es con, hoy y siempre con tu sello perro Sonido, sonido Lion Agüiwis, toda la banda Máximo será el próximo de 11 de diciembre La presencia del Rey del Huepa Ah, chingame esto, wey, mi preatio Sí, señor La presencia de Mangata Depredador Invita a varios de los choques Sí, señor, malditos atrevidos Al estilo huepa Al estilo huepa Pero chingate tu huepa, wey, si no, no te digo tu saludo, cabrón Órale, wey Huepa Huepa Venga y dice Organización BHP Mis hermanos Pinocho Ese zorro el saco chino Ese Cristiano Pepe Llegó el Alexis, sonrisas y el famoso cizuco gatito Pinche gatito donde andabas Oh, hijo Niños del futuro Máximo Cerdán Mi señor toda la banda, mis ahijados Barrio de la segunda once Porque los niños tienen juguetes Y los prisioneros su libertad Somos los niños del futuro Del barrio del once Ya nos venimos a reportar Ese zorro en mochilas El bombón místico Esa princesita vale El monte salnado polichiquis Esa chiquita llairas El mole chato rana Esa tropolla y el famosimo chato Más quisimos cerrar Toda la banda Pal, 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 chungo Esa peste, el chepo, pal, 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 pal viene hasta el culo, pinche mini, debes poder embriagarte ayer wey mix, DJ Banano Mix, para mi chamaco el Banano Mix, si señor, la gente de Pachuquita la Bella Irosa, la gente que ya nos acompaña aquí en cabina, la gente de Chavo Records, si señor, no podía faltar, toda la bandota, la gente de Pueblita la Bella, si señor, la gente de Martínez Junior, ándele sabroso, bienvenidos, muy buenas noches, para mi chamaco los Cherry Boys, ahí está para saludar al Winnie, para saludar al pinche Winnie, ese Camaro, no podía faltar mi compadre el negro, pinche negro, donde andabas wey, no chingues wey, toda la banda que se está dando cita en ese bonito programa, para la organización Cristalei, de la 18 el Bombas, ese Nicola Vivi, el Tum Tum Cha Chicha, el Manolo, la Bola, el Colín, ese Colo el Muero, el June, el Pimpón, hay wey el Pimpín, el Botas 1 y 2, la gente de Tepexala, niñas que, niñas sin amor, el Nacho el César, y toda la banda, dice, en el cielo manda a Dios, en la tierra Satanás, tiburones, plus niños, América, acaban de llegar, el borracho chupa el loco, ese Cholo el César le sale, ay wey sale, de donde sale wey, de donde sale cabrona, a ver dime, fight, de donde sale wey, dance with the devil, ah chingada, este wey no me supe responder de donde sale, pero no hay pedo, toda la banda, clave si vamos a continuar al ritmo del wepa, este temita se lo vamos a dedicar a toda la banda, la banda de Santa María Siyucan Puebla, para mis chamacos, organización Jerry Voice, si señor, vamonos con un tema sabroso, lo que mi chamaco el mini se trajo de San Luis Fotocit, lo que mi chamaco el mini se anda chingando con los...